La empresa Electricaribe entró a terciar en la polémica generada en Valledupar por el presunto financiamiento de la empresa comercializadora de energía de la campaña política de Augusto Ramírez Uía a la alcaldía de Valledupar, según se ha denunciado por parte de varios aspirantes y muchos de sus simpatizantes. En un comunicado Electricaribe dio a conocer que no financia a partidos políticos ni a sus representantes o candidatos, desmintiendo las afirmaciones que recorren las calles de Valledupar. El texto del comunicado es el siguiente. Electricaribe informa que de acuerdo con su código ético no financia a partidos políticos ni a sus representantes o candidatos, absteniéndose de toda participación en política. Para mayor información sobre el código ético de la compañía consulte la página web www.electricaribe.com. Adicionalmente, Electricaribe desmiente categóricamente la supuesta emisión de comunicados físicos o virtuales, anunciando el respaldo a candidaturas políticas. En ese sentido, adelantará las acciones legales pertinentes por los documentos falsos que se emitan en su nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!